bienvenidos a pagando con ph este segmento está dedicado para que podamos disfrutar de todos los atractivos naturales y culturales específicamente ese segmento y este día en el departamento de chalatenango nos encontramos en el río tamulasco específicamente en el puente la joya déjenme comentarles que este río es uno de los principales del departamento de chalatenango ya que es proveedor de agua potable para más de 40 mil familias sin embargo ésta tiene una extensión de 30 kilómetros de los cuales 10 están contaminados es importante aquí recalcar que debemos como turistas excursionistas o visitantes practicar la modalidad del ecoturismo para poder proteger conservar y resguardar este recurso hídrico comentarles que es la cuenca de este río se ubica en los naranjos en las vueltas en la zona de la montañona que este es otro de los atractivos naturales que posee el departamento de chalatenango este lugar representa un atractivo en sus 20 kilómetros que recorre muy impresionante ya que tenemos una diversidad biológica también de aves y podemos disfrutar de balneario y también de un paisajismo inigualable además comentarles que hoy por hoy desde 1970 a la fecha este ha reducido al 30 por ciento su cauce así es que es lo que tenemos parte de nuestro patrimonio también de nuestra riqueza natural los invito para que podamos aparte por de las instituciones correspondientes como turismólogo y también como visitante excursionista hacer algo por nuestro turismo y en este caso la práctica del ecoturismo así es que podemos disfrutar de este impresionante recurso natural continuamos con nuestro recorrido continuamos con nuestro recorrido con ph y estamos en un lugar paradisíaco de chalatenango es un mirador natural que tiene muchísimo potencial turístico recuerden que es parte del turismo sostenible el paisajismo y toda esta belleza natural que tiene este hermoso municipio yo les invito para que lo visiten y puedan deleitarse con su familia con sus amigos siempre haciendo uso del turismo responsable así es que tenemos esta belleza escénica que nos muestra el turismo acá en chalatenango continuamos con el recorrido y 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 Continuando con nuestro recorrido cultural en este momento, PH presenta parte de las expresiones culturales que tiene específicamente Tepeyac en el Cantón Chiapas en Chalatenango. Esta tradición se celebra cada 11 de diciembre, pero están cordialmente invitados para que puedan apreciar ustedes de esa belleza cultural, de esas expresiones culturales. Quiero comentarles sobre lo que sucede en ese acontecimiento. Cada 11 de diciembre se celebra la aparición del Indio Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, específicamente en el Cerro de Tepeyac. Así es que podemos apreciar de todo este entorno, tanto natural como cultural, que ofrece a nivel de turismo sostenible el municipio de Chalatenango, departamento de Chalatenango. Así es que acompáñenos con PH vagando en este segmento. Saludos y nos vemos hasta la próxima transmisión de Vagando con PH.